No sé dónde ni cuándo despertó esta sensación Tal vez en un restaurante de la ciudad En un cine o con otro por la calle abrazándote Aquel día que la lluvia mojó tu piel Sin quererlo tropecé con tu mirada Quedé anclado con tus roces sin saber Una cosa rara me sucede apoderándose de mí Yo que siempre naufragaba creyendo vivir Extraño sentimiento, mi enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed intensa Extraño sentimiento, mi enamoramiento Desde cuando existes tú En mi cielo veo luz No sé dónde ni cuándo me enganchaste a tu amor Distraído caminando por el boulevard Me gustas tanto que en cualquier parte me pude enamorar Y hoy mi barco tiene un puerto donde atracar Extraño sentimiento, mi enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed intensa Extraño sentimiento, mi enamoramiento Extraño sentimiento, mi enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed intensa Extraño sentimiento, mi enamoramiento Extraño sentimiento, mi enamoramiento Desde cuando existes tú Desde cuando existes tú En mi cielo veo luz Extraño sentimiento, mi enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed intensa Extraño sentimiento, mi enamoramiento Extraño sentimiento, mi enamoramiento Extraño sentimiento, mi enamoramiento Estaba a calmar mi sed intensa